Nuestra canción Ay, sin querer No me quería acordar de ti Yeah Y cuando ve tus fotos Me quedo pensándote Cómo le hago por vivir a la que tanto amas Cómo quitarme estas ganas Y corro a cualquier barcito A cualquier fiesta Para matar esta pena Cualquier beso engaña Cualquier cuerpo engaña Mentira Estoy sufriendo hace cinco días Y en mi cama se siente fría Macía y desnuda con tu partida Mentira Lo que publicas es todo mentira Como es que superas todo lo nuestro En tan poco tiempo es todo mentira Es todo mentira 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 Mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. Es todo mentira. Es todo mentira.